Desde el aspecto jurídico, meramente, como nosotros hemos estado haciendo los planteamientos jurídicos hasta el momento, obviamente el hecho de que hayan dado para atrás con el haber del retiro, que era lo que nos dolíamos nosotros como ciudadanos, que fue un gran paso. Sin embargo, jurídicamente el hecho de que hayan dado marcha atrás, eso no los exime de la responsabilidad. Toda vez que la conducta se dio, la conducta ahí está, obviamente es el mensaje que se le estaría mandando a la ciudadanía, de que alguien puede delinquir, pero en un momento dado se arrepiente y pues obviamente, pues ya no hiciste nada, ya te vamos a dejar en paz, porque no, todas las conductas desplegadas generan una consecuencia, obviamente son los que tenemos que ver aquí. Pues obviamente aquí sabemos que son decisiones políticas por el ambiente que debe prevalecer en el Estado, nosotros somos conscientes de eso.